Hola, hola. Saluditos, bendiciones a todos, donde quiera que se encuentren. Hoy estamos acá con un video más. Andamos visitando a Doña Citi. ¿Decides, de menos? Está Doña Citi. Vaya que ahorita ya se levantó porque la venimos allá a acostar, porque está enfermita. Entonces estaba descansando, ¿verdad, Doña Citi? Sí, estaba descansando porque me sentía mal con un gripe, que un gripe. ajá, si se ve se ve que hasta sus ojos tiene llorosos de la gris bueno pues yo sé que muchas personas han pedido ver a doña Titi en mi veo verdad, hoy estoy aquí visitándola ahí sí que algunos dejan bonitos comentarios, vaya a veces dejan malos comentarios este entonces a esas personas que dejan sus buenos comentarios, se les agradece y a las que no, también van porque llegan y dejan un comentario pero por los buenos comentarios es que estamos ahora aquí con doña Titi gracias, bendiciones feliz que yo le agradezco ah pues ahí les ahí estaba hablando doña Titi y vamos a escuchar que no se ha olvidado de mí que no podía la tarde no salí a la venta porque he estado bien mala de la gris que me ha caído agua pero vieron aquí nos están recibiendo con todo mi corazón con todo el amor de Dios también están haciendo estos sacrificios de venir y está lloviendo aquí sí, ya se quitó un poquito el agua porque estaba bien recio pero apartamos un momentito para venir a visitar doña Titi ya que que bueno a veces con el tiempo fue esta pero venimos a visitarla gracias gracias a Dios agradezco mucho también a las personas que preguntan por mi video yo les agradezco bastante que no se han olvidado de mí y así es yo los doy a todas las personas que Dios les dé más vida sí, así es que Dios les bendiga y les dé mucha mucha salud sí, así es porque uno puede si uno quisiera hablar con ellos siempre saludarlos pero como el tiempo de ellos de ellos tiene demasiado que hacer sí, así es bueno yo como como bien se sabe verdad yo a veces pues ando grabando algunos videitos porque también este mi canal es pequeño no genera grandes ganancias entonces yo lo que hago pues es vender lociones a veces ando ocupada y vendiendo y a veces tengo que hacer mi tiempito por ahí para hacer algo en el vivo y todo eso pues me lo paso bien ocupada pero ahí que para todo el tiempo ya hay que hacer un poquito de tiempo para salir a visitar a las personas como si es así yo yo primero se levanta y yo sí primero yo ajá pues a veces a veces ya no dan ganas ya porque cuesta un poco a veces no hay tiempo suficiente y todo eso pero con la misma digo hay que seguir adelante algún día vamos a tener un espacio más grande y todo eso ajá así es entonces este ahí sí que poco a poco digo y el tiempo también haciendo uno el tiempo puede salir a visitar a las personas así es porque siento lo que hace falta aquí están noche yo creo que también los de los villeros han extrañado noche ya lo conocen claro su collar ahí si miren su collarcito de seque porque el día que muere no sé que y la fricola y la fricola aquí abajo miren ellos son unos compañeros que les cuidan día y noche sí y dioses y es bonito tener animalitos también sí porque mira yo tengo necesidad miren todos estos animalitos que andan ahí no tengo necesidad yo vendo mis animales yo voy comprando y los voy vendiendo para comprar mis malitos concentrados de noche el concentrado de la fricola de ellos mismos se van parando ajá pero yo sí hay un cuerpo lucha pero así voy ajá se tiene la ingresida Dios mío bueno pues acá ya venimos a visitar a Doña Silvia espero les guste y el video oye en el gallo ya los cantó espero les guste el video denle sus comentarios y bueno primeramente Dios nos vemos ahí en un próximo video gracias adiós 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 adiós